Buenos días, vamos a dar comienzo a pleno ordinario del jueves 14 de marzo de 2019 a las 9 y cuarto en el salón de plenos de la Casa Consistorial. La parte resolutiva, el primer punto, aprobación si procede del borrador del acta de la sesión plenaria ordinaria del diciembre de 2019. Ya han recibido todos los miembros de la corporación la documentación, incluidos los actas, respecto a este tema. La parte popular, el CDS, cambiemos desde la vista, procedemos a su votación entonces, el voto es a favor, unanimidad, el acta punto número 2, aprobación si procede del borrador del acta de la sesión plenaria extraordinaria del día 21 de febrero de 2019. Primera cuestión, seguramente comentarles, se han leído el acta, este acta correctamente lo vamos a probar ahora, si sí o si no, si lo han leído o lo han revisado. Lo querríamos saber. Sí, claro. Nos habrá leído ustedes. Sí, sí, bien. No habrá nada. El tipo de entrevista. Muy bien, pasamos a la votación, por favor. Me gustaría, seguramente, a ver si lo han leído. Sí, bien. Sí, hay un error, hay un error, que creo que es para comentarlo. Bueno, hay un punto que dice que se aprueba en este acta y considero que no se trabajó a pleno, es de punto. No sé, y lo han firmado tanto el alcalde como el secretario. No sé si yo tengo la convocatoria del pleno. Se trataron dos puntos y aquí se dice que se han aprobado tres puntos. Entonces, no sé, ahora mismo, si lo han leído o no lo han leído, si lo han revisado, no lo han revisado. Habla de una aprobación de un acta de una sesión de una comisión informativa de cuentas. Bueno, entonces, bueno, si lo han leído... Sí, vale. Ya está. Es el cambio. Ya está. Bueno, ya está. ¿Alguna cuestión de cuentas de tema? Bueno. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Muy bien. Punto número tres. ¿Aprobación de la modificación del crédito 2 barra 2019 mediante suplementos de crédito financiados con remanente de tesorería? Bueno, pues la memoria de alcaldía les ha llegado a todos ustedes. La modificación tiene los objetivos. Incrementar la partida de amortización de la oferta social para continuar con la política de prioridades de esta corporación y conseguir reducir la deuda que mantiene el Ayuntamiento desde el año del Valle. Ya que en ejercicio de 2018 amortizamos anticipadamente 400.000 euros para el mes de noviembre. Recuerda que hicimos una modificación que también trajimos a pleno. Y de nuevo se incrementa la partida otros 400.000 extras. Con lo que en menos de seis meses vamos a reducir la deuda con seguridad social que nos dejaron las anteriores corporaciones de casi dos millones de euros en 800.000 aparte de los pagos del plan de fraccionamiento y el pago de los corrientes con la deuda que al final del ejercicio de 2019 rondará los 200.000 euros. Arriba y abajo. Es importante reconocer ahora que de dos millones a finales de 2019 la dejaremos en 200.000. un 10% de esos dos millones que hemos pagado 1.900.000 euros, o sea, perdón, 1.900.000 euros de esta deuda. Siguiendo la intención de esta corporación, si se llega a las circunstancias, es que la deuda íntegra en este 2019. Si todo va bien, con las previsiones de ingresos que tenemos y las previsiones de gastos, nuestra intención es poder pagar íntegramente esta deuda en 2019 y ejecutar el plan de fraccionamiento mucho antes. Otra vez más se pone de manifiesto la gran gestión económica que no da lugar a debate alguno, ya que solo este concepto le habremos pagado la deuda en cuatro años, una deuda de dos millones de euros, sumadas a las otras que este evento mantenía, agencia tributaria, proveedores, créditos bancarios, sentencias judiciales en firme, deudas urbanísticas, devolución de fianzas, avales, etc. Y no solo sin dejar de cumplir el presupuesto anual, sino incluso incrementándolo en todas las partidas como las más significativas que se han hecho de inversiones que año tras año sube por la necesidad imperiosa de nuestros vecinos. En resumen, habido reducido impuestos, estando en un plan de ajuste, hemos sido capaces de hacer una gestión impoluta con dos conceptos básicos que en este ayuntamiento parecían no conocerse y que son capacidad y honradez. Y la otra parte que se incrementa es incrementar las partidas de gratificaciones porque es previsible que los funcionarios de aplicación de carácter nacional sigan el sistema de acumulación. Y como todos saben, los acumulados, su sueldo está, por la ley de presupuestos, considerado como gratificación. Respecto a esto, José María. Por decir que estamos de acuerdo, evidentemente, que se pague seguridad social. Cuando habla de incrementar partidas de gratificaciones, que ya nos comentaron y nos explicaron en la Comisión de Cuentas, evidentemente, van a gratificaciones para los funcionarios y para salarios, evidentemente. Si no, gustaría conocer el salario mensual de estos funcionarios, de sus habitados nacionales, si puede saber. El salario viene marcado por la ley de presupuestos del Estado y es un 30% del salario que ellos tengan en su lugar de destino. El lugar de destino, en este caso, es el encanto de todos los dones. Hombre, yo de memoria no lo sé, tendríamos que... Pero si lo anotamos y si lo hacemos llegar, sin duda, no va a llegar. ¿De ese? ¿No? ¿No? Sí, efectivamente. Cabe recordar que esta deuda viene desde el año 2006. Desde el año 2006 hasta el año 2015, que negociamos con el Consejo Social. Hacemos un primer pago inicial para poder fraccionar el resto de la deuda. Que vean que hay buena fe por parte de la Administración, porque aquí se concedían aplazamientos y no se cumplían, por norma sistemática. Se concedían aplazamientos para conseguir el certificado de Estado de Corrientes de Estado Social y se dejaban de cumplir. Es decir, se pedían y se utilizaban para las subvenciones, básicamente. Entonces, les importaba muy poquito a los gobernantes anteriores tener un corriente de Estado Social, siempre y cuando consiguieran el certificado de Estado de Corrientes. Entonces, el Estado Social detecta eso y nos dice que los aplazamientos que nos va a conceder, pues, lo tenemos. Muy difícil. Después de ver la buena fe de pagos inaplazables por anticipado, y de pagar los corrientes, conseguimos un fraccionamiento. En ese fraccionamiento, que resulta, el resultante era 1.875.000 euros, está el principal, más alrededor de medio millón, algo así de más de medio millón de intereses, de intereses devengados que ya están incluidos en el principal. Evidentemente, eso luego genera puros intereses de demora, intereses de... de, pues, hay tres tipos de intereses diferentes. Son intereses de demora, intereses de... ¿Cómo está el valor? De el aplazamiento. De el aplazamiento en sí, y, bueno, tres tipos de intereses. Que esos sí que los podemos modificar, pagando anticipadamente, pero el de demora, el de... el dinero de demora, por no haberlo pagado desde el año 2006, ese ya está metido en el principal. Ese es impepinable. Y oscila entre, por ahí, entre 400 y 500.000 euros. Esa es la broma que nos ha costado a todos, tener la sociedad ha descubierto durante todo ese tiempo. Lo que podríamos haber hecho con casi 1.000 millones de minutos. Pedro, ¿qué suele? Yo ya lo dije. Buenos días. Perdón, era la condición de cuentas. Todo lo que sea reducir deuda, me parece estupendo. Sí que es verdad que se ha reducido una cantidad muy importante y creo que queda a final de año para el gobierno entrante. La verdad es que la cantidad que le genera es mínima para poder hacer frente. Yo creo que, bueno, pues que se ha hecho un buen trabajo, sobre todo una buena negociación, para poder tener un acuerdo con la seguridad social y que nos fuera lo más ventajoso posible. Porque es verdad que los intereses siguen que están. Sí, desgraciadamente están. Pero bueno, insisto que nosotros poder aprobar y poder pagar anticipadamente nos restan los intereses que sí que son movibles. El principal está incluido. Bueno, sí, considero que es una gran gestión y yo creo que es lo que deberían hacer todos los gobernantes, independientemente de los colores, siglas o posiciones que quieran tener en un futuro. Pero si queremos lo mejor para nuestro municipio, una de las cosas es esta. Segundo tu propósito, José María, nada más. ¿Algo que añadir? Yo sí lanzo una pregunta. ¿Por qué igual que se han fijado en el acta, si me puede contestar la pregunta, ¿por qué en el 2006 no se pagaba esos euros sociales? Eso sí, si quiere, se lo pregunto usted directamente a la persona que estaba abordando en aquel momento. ¿Usted estaba en el gobierno? Yo creo que debería tener el modelo, personalmente. Yo puedo responder con mi compañero. Sí, sí, no, no. O sea, si quiere también, pues le preguntamos a usted también, que no lo diga usted cuando la policía de policía está cerrada, ¿por qué dice usted que está descarrada? Es un gran, es un gran, es un gran. Es un gran, es un gran, pero conteste también. Bueno, yo creo que esté aquí para moderar de paz, que esto no es la televisión, esto es un pleno. Estamos hablando de un punto, efectivamente, de asocial. Podemos hablar de lo que quieran, en los debates cuando quieran, luego si preocupan, como que consideremos. Evidentemente la pregunta era muy sencilla. ¿Por qué no se pago estando usted en el gobierno o sea social? Entonces usted nos deriva a los responsables, como hace siempre, que luego, además, curiosamente no se acuerda de sus nombres. TDS, o sea, perdón, ¿cambiemos? Por eso de vista, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto número 4. Aprobación de la lenda al convenio y convenio anexo a la lenda del convenio de la gestión integral del servicio de distribución de agua de consumo humano ante la gestión técnico-comercial del servicio de distribución de agua en las naciones de la Sierra y entre el tenente público Ganesa de Segunda y el ayuntamiento de San Diego del Valle y el nuevo italiano de San Diego de la Sierra. Aquí hay los puntos que, obviamente, bueno, podemos debatirlos por separados, pero yo creo que podemos debatirlos juntos, que es el punto número 4 y el punto número 5, que es lo mismo. Son convenios con el canal de Isabel II y con las diferentes urbanizaciones, cada una de ellas, con sus peculiaridades, que se pueden tratar a la vez. De hecho, los proyectos que ha hecho el canal están hechos a la vez, con la intención de sacar las obras a la vez y poder abaratar los costes de las obras con bajas, mejorar las bajas al tener obras de mayor humedadura. Entonces, bueno, pues los vamos a tratar a la vez, si no les importa, y si hay alguna peculiaridad que quieran comentar sobre alguno de ellos, la comentamos. Yo creo que todos saben ya que las sierras y los catedrales son organizaciones que llevan aquí más de 40 años, no sé si casi incluso 50, en muchos casos, estaban a la vez que el casco prácticamente urbano, se hicieron prácticamente a la vez, y de hecho ya, me cuentan los señores más mayores que cuando todavía se eran niños de Valle y estaban en tierra, ellos ya tenían su hormigón en las calles, es decir, que en su momento eran organizaciones, por así decirlo, de lujo, en ese momento. Sí que es verdad que con el paso del tiempo se han quedado su aleta, se han quedado ahí apartadas, ellos pagan sus impuestos, pagan su IBI, su tasa de basuras, y no tienen los servicios que tienen que tener, puesto que no pertenecen directamente como tienen que pertenecer, no están recesionadas expresamente al ayuntamiento, y pues ellos se pagan su luz, se pagan su comunidad, pagan su agua, con sus pozos y demás. Entonces, bueno, pues esto es insostenible esta situación, hemos desbloqueado, hemos buscado una situación para desbloquearlo, creo que todos estamos en la dinámica de que Seranillo sea un único núcleo y no tengamos cuatro diferentes, Sierra, Mocatelares, Polígono y Ayuntamiento, y que todos pertenezcamos con los mismos derechos y demás obligaciones como vecinos, y poder absorber estas organizaciones para que formen parte del municipio. Entonces, hay una peculiaridad aquí importante que yo lo explico antes de nada, tanto en la Sierra como en los catedrales hemos procedido igual, de la misma manera, se ha hecho un proyecto donde llevan los costes en el caso de la Sierra de un precio base licitación de un millón un mil trescientos y seis euros, el canal contempla que aproximadamente su experiencia les dice que hay rebajas en la hora de sacarlo a un curso y bajas en la contratación de hasta un cincuenta por ciento, pero que, bueno, pues han sido cautos y han valorado una estimación de una bajada de un treinta por ciento. Entonces, en ese treinta por ciento se quedaría unos setecientos mil euros más o menos masiva el precio de las obras que incluye toda la canalización de agua de distribución de agua, aducción y distribución de agua, canalizaciones para que cuando no subimos lo puedan beber y el asfaltado completo de las calles. El ayuntamiento se compromete a pagar un diez por ciento de esas obras que son setenta mil noventa y uno con ochenta euros en cuatro años. Ellos, el restante lo pagarían a veinte años y lo pagaríamos en brutas de diecisiete mil quinientos veintidós con noventa y cinco euros al año en estos cuatro años en el ayuntamiento. Hoy hablo. También se compromete a soterrar las líneas aéreas de telefonía y alumbrado que están en aéreas como estamos haciendo o como queremos hacer con el resto del municipio más antiguo, las calles más antiguas que también lo estamos haciendo y queremos implantar esa filosofía de obtener ningún cable aéreo. En consecuencia, los vecinos pagan el 90 por ciento de esas obras, insisto, como he dicho, a través de un convenio con el canal de veinte años en el recibo del agua, esto significa que tendríamos una cuota suplementaria de alrededor de, creo que eran cincuenta o sesenta euros al año, en cada uno, perdón, al bimestre, perdón, lo que hace que lo puedan pagar en cuota suplementaria y no es una hipoteca para ellos, es decir, es decir, si cualquiera de ellos decide vender su vivienda no se están hipotecando, esa cuota suplementaria tendría que pagar la persona que adquiriese esa vivienda, con lo cual para ellos también es un desagogo pensar que no tienen ya de por vida esos 20 años de recibo de cuota suplementaria, que es como funciona realmente la mayoría de las obras del canal. Por otro lado, estos señores tienen una parcela que en su día el constructor de la organización cegió a la comunidad de propietarios, la comunidad de propietarios no pudo llevar la escritura pública, se ha quedado en la tierra de nadie, entonces, bueno, pues el heredero por un lado no lo tiene en la herencia, los propietarios no lo tienen escriturado, desde el ayuntamiento se ha ofrecido hacer las gestiones necesarias para que el heredero del propietario en este caso de la finca la diera a su herencia para que lo ceda al ayuntamiento y el ayuntamiento lo pueda enajenar para que el precio de esa venta se revierta completamente en las obras del canal, por lo cual seguiría con un poco de suerte y igual hasta que si tenemos suerte casi casi se financiaría completamente las obras con esta parcela y el resultante en su defecto lo pagarían con esa cuota suplementaria. Moscatelar es lo mismo obviamente pero no hay parcelas entonces se pagarían ellos con la cuota suplementaria a 20 años nosotros financiamos con un 10% de alguna manera y a partir de ahí pues se quitan los gastos de comunidad y asumimos nosotros todos los pues la limpieza vía en el mercado público mantenimiento de calles etcétera ser un vecino más del municipio creo que es una gran noticia para más de 100 viviendas y en su defecto para más de 300 vecinos ¿el Partido Popular? Bien como habéis visto el excediente observamos que en el informe de secretaría habla de cálculo estimado y no de cálculo real también señala que para los ejercicios siguientes en el año 19 el gasto de la aportación por parte del ayuntamiento está condicionado a que exista partida presupuestaria evidentemente en el convenio que pretenden firmar contra el ayuntamiento lo recibió los moscatelares los moscatelares en este caso lo recibió la sierra también si no lo queréis hablamos del municipio en conjunto dice que el canal llevar a cabo el mantenimiento y conservación de la red al cantarillado pero no vemos ningún documento en el cual el canal asuma esta responsabilidad por escrito de esta forma no tenemos la documentación de la certeza de que esto vaya a ser así estamos de acuerdo en que hay que poner la solución evidentemente a un problema que se lleva arrastrando durante mucho tiempo para los vecinos de la sierra como los vecinos de los moscatelares de distintas organizaciones pero entendemos que al ser un asunto tan delicado y tan importante que afecta a todos los vecinos del municipio ya no existir tampoco un informe técnico económico ni crítico que avale esa reducción es que la reducción completamente se vaya a producir en las mejores condiciones posibles nuestra posición al respecto tiene que ser la reducción evidentemente hablaba también usted concretamente de que se iban a sotarrar las líneas de telefonía las líneas en este caso de electricidad entendiendo que todo eso será poseado por el ayuntamiento evidentemente porque no habla de que el canal vaya a hacer nada solamente se va a hacer largo de la red de distribución nada más obviamente sí eso sí ¿no? sí, sí eso sí en la lenda hay un punto que sí especifica el canal que ellos harán en el mantenimiento de la red de saneamiento y para que no haya dudas nosotros en el convenio anexo a esa lenda también lo proponemos es decir el canal es el segundo llevará a cabo el mantenimiento de la asignación de la red de saneamiento actual según su compromisión reunión celebrada con serie de representantes y con los propietarios de los presidencias de las comunidades de los propietarios por lo cual esta sobra se incluye la sobra de distribución y el mantenimiento de esa lenda ¿hablos solamente de distribución? sí la sobra de distribución y el compromiso obviamente de además precisamente esto cuando se abre se manda el canal y el canal es que el disco bueno es la asamblea pero sí sí obviamente la distribución o sea las obras son de distribución y el mantenimiento de la red es que creo que la lenda tendría que buscarlo pero aparece la lenda aparece bueno en cualquier caso en cualquier caso para que no haya dudas porque yo juraría que sí estaba en la lenda porque ya son tantas reuniones que he tenido entonces yo pago en el ojo en cualquier caso para que no haya dudas están reflejando el convenio de esa lenda por lo cual no lo firma el canal sí, sí, no pero se manda el canal igual no lo firman lo firman las unidades y lo firma el ayuntamiento pero el canal no interviene no reconoce debajo tendría que buscarle tranquilamente el compromiso que tiene el canal pero que lo tiene además no solamente no solamente está en la lenda sino en diferentes correos electrónicos que mantenemos con ellos por el compromiso que tiene el canal de mantenerlo por lo cual realmente va de la lenda no, la lenda lo firma es lo que está escrito evidentemente para... no, no, José María esto es muy fácil esto es muy sencillo el ayuntamiento tiene dos convenios por el canal uno de distribución y otro de saneamiento dos diferentes este es la lenda del convenio de distribución obviamente en la lenda de distribución no puede hacer referencia al saneamiento porque es la de distribución pero no se trae el tema el compromiso que tiene el canal es que en estas obras de distribución la lenda al convenio de distribución es la que se firma entonces lo que estamos haciendo es adherirnos una lenda al convenio de distribución al de distribución con lo cual como luego el canal tiene el compromiso de mantener el saneamiento bueno, el saneamiento no el alcantarillado digamos nosotros lo llevamos con el convenio de nexo y luego tenemos el compromiso de una parte del canal en diferentes correos electrónicos donde se especifica todo eso y luego esto todo esto se manda al canal y yo os lo he visto bueno, de hecho esto se ha mandado al canal y nos ha dado que este convenio es tenemos informe de secretaría y informe de intervención a lo que usted dice y alega que tiene que haber partida presupuestaria obviamente el interventor porque ha dicho que había un informe de secretaría y es un informe de intervención no, es un informe es un informe de intervención el que hace usted a las relaciones de que cada una de las partidas tiene que pagarse si es cuando haya partida presupuestaria disponible obviamente nosotros hemos aprobado en 2019 un presupuesto donde ya contempla este gasto y en 2020 el que va a haber el presupuesto que haya que aprobar tendrá que tener en consideración estas partidas presupuestarias de recicción de las organizaciones que son a cuatro años se habla de estimativo porque obviamente el canal hace un estimativo en este proceso hasta que no esté otorgado oficialmente con un uso público equilibridicatario después se habla de estimativos entendemos que si hay una baja mayor todavía tendremos que pagar menos no solamente los propietarios sino también en el ayuntamiento insisto que ellos contemplan bajadas hasta de un 50% han sido cautos y han valorado un 30% entonces hay que empezar a trabajar hasta que no tengamos esto el proceso ya aprobado lo podemos tirar y hasta que no tenemos pues lógicamente el primer gol es este y el segundo gol es ejecutarlo pero lo que no podemos hacer es al revés tener una valoración al dedillo cuando ni siquiera se ha salido la aprobación de la adenda entonces bueno esto es es muy básico yo creo que no aguante en dos pocas palabras bastan y yo creo que está todo más que explicado TDS en este momento ¿Quieres decir algo al respecto? Sí que bueno de esto en nuestro gobierno no tenemos ni pensado ni por asomo lograr esto y en cuatro años que hemos estado hemos hecho lo que no se acopace ningún gobierno en toda esta desarrollo del Valle que va a ser la recepción futura de estas homicidaciones que tanta falta hacer y de la forma que va a ser así que nada yo nos vamos a felicitar en este caso personalmente también que ha estado sobre todo vamos desde el primer día aquí el cañón y reuniones constantes con todos los propietarios así que nada gracias yo solamente quería hacer una donde José María decía que no había en la adenda no parecía que figurara que el saneamiento fuera por parte del canal y sea de segunda yo por lo menos lo que yo tengo aquí o que por lo menos he leído en el apartado tercero parece que sea un compromiso por parte del canal que es relacionado con el abastecimiento de aguas saneamientos servicios hidráulicos y otros y otros sí efectivamente yo pues decía que juraría que lo había visto y en el poner en el cuarto que de conformidad lo he dispuesto porque los dos convenios son tipos son iguales en este habla de moscaterales por ejemplo los servicios que se comprenden en el abastecimiento y saneamiento de agua se prestan de la siguiente forma alucina institución por parte de organización ah no 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 Pedro tercero me estoy estoy liando ya tercero tercero no 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 se incluía la organización no este no es a ver esto lo que viene a decir esto está redactando diciendo que el convenio que firmamos en su día no incluía la organización no es no es objeto y hable de estipulaciones eh la organización de los catedrales en el punto tres no lo que viene a decir que la organización toma parte ya de la mayor parte de la agenda o sea del convenio en sí en el punto tercero la página no 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 claro 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 ah bueno lo que dices es que el canal de Isabel II en este caso es la sociedad canal sí sociedad canal en este caso que tendrá por objeto pero este es el objeto que tiene la sociedad la sociedad tiene muchísimos objetos bien con directo sí pero no se aplica la sociedad lo que vengo a decir es que no es el resto de los vecinos me imagino que de la misma forma que el canal se encarga ya no solamente de la canalización sino también se encarga en este caso de 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 la de la depuración no es necesaria la cosa la depuración pues el mismo tiene que hacer cargo de la zona de las instalaciones de los catedrales y la sierra o un acarismo catedrales y urbanización de la ciudad es el objeto social que tiene la sociedad en este caso lo que tiene el ente bueno de todas maneras puedo intervenir a hacer una pregunta vamos a ver si tenemos en el pueblo ya el pueblo un momento en el que va a ser la segunda que se ocupa del mantenimiento y de las obras necesarias para el saneamiento municipal al recepcionar esas dos urbanizaciones entrarían dentro de ese convenio entiendo así la lenta la lenta de este convenio yo entiendo yo entiendo que si la lenta de este convenio sobre todo con la zona de deducción y distribución desde el saneamiento ellos al asumirlo yo por hecho que está incluido pero lógicamente no es necesario hacer un segundo una segunda lenta de convenio de saneamiento porque de hecho ya se están comprometiendo hacerlo han pisado el convenio y está yo estoy buscando aquí evidentemente la lenta porque esta es la lenta de distribución entonces aquí en esta no va a aparecer lógicamente porque lo que está hablando es del convenio que en su vida se firmó para la distribución de agua entonces aquí no va a aparecer el consumo o sea perdón el consumo del saneamiento pero bueno insisto se da por hecho que está ha revisado los convenios en todos los correos están tenemos el compromiso por parte del canal con los presidentes con nosotros con todas las partes y lo que hacemos es firmar la venda de distribución para luego ejecutar el resto de cosas este convenio tiene un valor totalmente legal y así lo dice en los informes de secretaría aparte de intervención donde cumple la derecho estos convenios y donde hacen hincapié especial hincapié en el saneamiento también bueno yo creo que al margen de todo esto creo que lo hemos explicado aparte de esos matices que nos hemos tirado insisto como tres años de reuniones con todas las partes hasta conseguir desbloquearlas y hemos hablado de tantísimas cosas y hemos firmado tantísimas cosas antes de llegar hasta este punto que por lo menos bueno pues ya desbloquear esta situación es un logro segundo turno de palabras TDS cambiamos PSOE vale pues llegamos a apreciar la votación puntos a favor abstenciones gracias los dos perdón sí los dos los dos perdón bien el punto número 6 es solicitar a la dirección general de catastro secretaria del estado de hacienda la sustitución del convenio de colaboración vigente en materia de gestión catastral por el nuevo modelo de colaboración bueno nos citó nos cita a cierto tiempo el catastro y nos va a poner al día de los convenios este a ser al ser un punto de información catastral un PIC pues queremos un convenio con ellos para que todos los trámites nuestros vecinos los ponen a hacer a través del ayuntamiento y no tengan que derivarse de catastro además que son temas muy complejos siempre un tema catastral las viviendas las lindes los metros las construcciones pues todo lo que conlleva al final básicamente el pago de los impuestos de los impuestos de Bibi sobre todo entonces bueno pues hay un convenio vigente han sacado otro convenio nuevo nos informaron de ello vinieron los los trabajadores que se encargan de este tema con mi masa reunión y bueno pues nos informó de las novedades que hay y simplemente es darle más facilidad a los vecinos con más ampliación de esta oferta y entonces pues para adherirnos tenemos que llevarlo a pleno y adherirnos a este convenio Partido Popular No, pues diría todo lo que sea mejor para la operación del municipio con el saludo Perfecto ¿Entendemos? Partido Socialista No Vale, pues procedemos a votación ¿Votas a favor? Pues mirad Bueno, punto número 7 Estimar la petición efectuada por Don Demesio González Díaz en relación a la rescisión de contrato permuta firmado el 30 de junio de 2005 Bueno, pues igual todos los concejales de la corporación tienen todo el expediente completo en su su correo electrónico que lo han podido revisar y bueno básicamente pues este señor en 2005 firmó una permuta de estas que se hacían aquí muy alegremente en su día que le cambiaban una vivienda por unos ventajosos terrenos que podía haber elegido y elegir cuando se desarrollase a futuro pues en en otro lado del pueblo entonces bueno pues le ofrecía la posibilidad de que eligiera que más le gustara ¿no? a cambio de bueno pues alegando la necesidad de ampliar las situaciones municipales y bueno pues este señor del año 2005 firmó y en ese momento pues la vivienda ha estado ahí disponible para el ayuntamiento como no ha desarrollado desde hace más de 14 años ningún desarrollo urbanístico en la zona donde él debió haber elegido pues ni casa ni parcelas ni nada por el estilo entonces pues vino a pedir un poco de saber que cómo podíamos desbloquear esta situación estuvimos valorando cuál era la mejor de ellas porque él decía que le comprásemos o que desbloqueasemos esto de alguna manera y lo que nosotros le dijimos que obviamente no era una explotación esto era una permuta voluntaria que él firmó en su día donde se daban 560 metros a cambio de su casa de 212 en fin yo creo que esto era muy se llevaba que hago aquí con una facilidad enorme y hemos visto los problemas que hemos tenido respecto a esto no solamente con las preguntas sino con las expropiaciones muchas de las preguntas y hemos visto y hemos comprobado que de manera también irregular porque también en esas preguntas cuando se cuando se ejecutaban cuando se ejecutaban ni siquiera pagaban los los impuestos de transmisiones ni se pagaban las posvalías correspondientes porque una permuta señores no dejase una venta pactada entonces bueno eso lo asumía el ayuntamiento con dinero público cosa más que curiosa en este caso ni siquiera se ha llevado a cabo en este caso este señor nos pide consuelo un poco y nos dice que pueden hacer entonces le ofrecimos la posibilidad de seguir igual o de residir el convenio para que pueda utilizar esa vivienda para restaurarla para venderla para que estuve el piso ya que tiene catalogación de casco por lo que considerase o esperar a que desarrollemos un plan parcial donde puede elegir una parcial de 160 metros donde considerase pero como visto que esto no va a ser a corto plazo pues ha decidido recibir el convenio y nos lo pide por escrito hacemos los informes correspondientes y lo traemos a pleno Partido Popular preguntar solamente una duda estamos de acuerdo evidentemente que no se ha cumplido el convenio por parte del ayuntamiento que devolvería la propiedad a esta persona evidentemente a este señor que de hecho también hemos venido a hablar con él evidentemente y vamos a preguntar por qué a este propietario si se ha optado por la vía de devolver la propiedad y en cambio otro propietario que también está en la misma situación no se devuelve la propiedad evidentemente no sé de qué caso en concreto me habla pero aquí todos los casos urbanísticos que hay que son peleagudos y cada papel que levantamos es más sangrante que otro ya le digo yo evidentemente cada uno tiene su idosincrasia cada uno es un caso específico y ya le digo yo que nosotros todas las permutas que hubiera que hacer que nos hayan desarrollado nosotros tenemos encantados de devolver no sé de qué caso me habla pero no tendremos ningún problema como también ha sido así el tema de la famosa donación aquí ya que también una donación totalmente irregular por un estudio de detalle me ha hecho que también los perjudicados al final son las personas que donan y que les empaucan en algún camino que no es el correcto y luego está en el tema de las expropiaciones que son diferentes a mí me hubiera encantado tener que devolver la parcela a este señor de la plaza de España que en el presupuesto de 2019 hemos aprobado recientemente pagar 232.000 euros a una parcela de un señor que en el año también 2005, 2006 2007 no sé exactamente cuando se hacía ese tipo de cosas pues este señor se despropió una parcela que nunca se llevó a pagar esta es una de muchas y que ahora con dinero público tenemos que pagarle 232.000 euros por una parcela que ahí me digan ustedes porque la queremos en este caso concreto como la permuta es evidente que no se ha desarrollado y el compromiso está por parte de ambos simplemente elegir una parcela cuando se desarrollara como no se ha desarrollado decidimos retotar el expediente pero no sé de qué casos concretos me habla porque si hubiera más casos como este estaremos encantados de evaluarlo no sé qué casos que están entre los tribunales concretamente de aquí de la parcela que comentaste de la plaza mayor o sea de la plaza de España aquí en la plaza de España hay dos parcelas hay dos parcelas y una de ellas bueno las dos son expropiaciones no son pernutas creo recordar hablo de cabeza una es de un señor de apellido Butragueño que además es muy famoso aquí en este municipio y esa la hemos tenido que expropiar hemos tenido que pagarle los 132.000 euros que están en cuanto al presupuesto esté disponible por los plazos legales hay que pagarle los 132.000 euros de dinero público esa parcela precisamente no era una permuta como tal ojalá hubiéramos podido hacerlo pero no lo podía hacer y otra de las parcelas que están también en los tribunales que tampoco pues de un importe similar es del alcalde aquí anterior el padre de la alcaldesa condenada a cárcel pues tiene una parcela también que tarde o temprano pues tendremos que expropiarle porque también son 250.000 euros bueno pues de esta manera de estas maneras que se hacía libremente y a cambio de una parcela de 200 esto fue un importe y si no se hace pues ya se paga con dinero público entonces bueno pero creo que es lamentable creo que es lamentable llegar a este punto es lamentable entonces ojalá que se hacía libremente evidentemente si usted tiene el teléfono de diarias lo usted dirá no, no, no es que no, no es que José María yo 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 tengo relación yo yo he tenido relación con todas las personas de este pueblo obviamente pero aquí estamos pero una cosa es José María por Dios José María por Dios ¿cómo que lo viene a ver? José María yo creo que estamos hablando de una cosa que me da cuenta yo le he puesto casos le he puesto casos de Albaza Matute le he puesto el caso de Boutragueño le puedo poner el caso de este señor de Demesio le voy a poner ni casos más que ha habido y uno de ellos es este si no quiere escucharlo no lo escuche pero es un caso más es un caso más y es un caso que se dejó preparado perfectamente perfectamente preparado y articulado para tener que indemnizar eso es lamentable y estamos hablando que es dinero público José María que no es irme no es irme a cenar con usted o no es irme a darles dinero público yo puedo cenar con quien te dé la gana yo puedo hacer la vida con quien te dé la gana yo voy a hacer mi trabajo y yo a mí se me caería la cara de vergüenza no solamente de prepararme eso para mi familia sino que aparte se me caería la cara de vergüenza José María de haber apoyado eso en un pleno y usted lo ha apoyado en un pleno o sea no me venga ahora con que usted no conocía esta situación porque usted ha apoyado y ha aplaudido ese tipo de circunstancias así que ahora no se eche la mano a la cabeza y ya que eso diga ella no los plenos mire la política se hace en los plenos no se hace ni en la calle ni en los chascarrillos de Facebook ni en los chascarrillos de Twitter ni en los chascarrillos de Instagram eso se hace aquí no bueno José María José María yo le hice una cosa aquí vamos a tratar este tema este señor este señor nos pide amparo yo estoy de acuerdo que se devuelva la parcela a la sestión y ya está y nos guste no nos guste y nos guste no nos guste también está de acuerdo en tener que indemnizar a la gente que indemnizar que eso también es más sagrado ¿no quieren ocupar la parcela y ustedes no quieren? ¿cómo? no, no, no no nos está equivocado usted no sé no sé no sé no sé de qué habrá contado no bueno me hace gracia José María cuando me dice esto en la plaza matute desgraciadamente desgraciadamente han mandado un escrito a través de José Cuatro Carencia justo el mismo día que os hizo a las agraciones pertinentes que también le dijeron que les estimaban como también les estimaron este tema por lo cual alguien les estará guiando alguien les estará guiando a hacer lo que están haciendo cosa que se equivocan porque han recuperado su parcela no porque ellos quisieran sino porque el expediente estaba nulo de pleno derecho y nosotros así lo hemos hecho entonces su parcela su parcela porque siempre debió ser su parcela no porque tengamos nada en contra esos señores cuidado por Dios que aquí los que han cometido problemas son la concejal de lo mismo la alcaldesa en su momento y el arquitecto que como eso nos hemos comido un montón y como eso tenemos que indemnizar a mucha gente a mucha gente José María y usted aprobó este empleo totalmente cuando le deje el cargo es que la labor de control es totalmente transparente y aquí cada trabajador que viene cada cada José María cada trabajador que viene aquí tiene acceso a nuestros expedientes a través de gestión todos y cada uno bueno no entre porque lo que no tiene lo que no tiene perdón de Dios lo que no tiene en el pleno de hoy se ha aprobado por ejemplo que paguemos de ser la sociedad en deuda suya mencionamos organizaciones moscatelares y la sierra que no han hecho que no han hecho que no han hecho usted de nada no han hecho usted de nada respecto a eso por favor no me interrumpa y luego tenemos que tenemos que dar ¿vale? por petición de interesado en este caso de Menecio le vamos a devolver en este caso su vivienda que es suya le pertenece y así nos favorece ambas partes y lo decidimos así y luego no sé que siguen comentando respecto a tirando balones al aire o no sé vamos o sea ninguno pero ninguno increíble bueno y encima todo de sus legislaturas me refiero todo de sus legislaturas o sea venimos aquí apagando los fuegos de sus legislaturas legislaturas en las que estaba usted José María ¿qué hace un siglo? ¿estamos cambiando los pañales? ¿cuándo? 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 ya veremos a ver quién tiene que apagar los fuegos de ustedes pero qué fuegos qué fuegos está todo está todo fenomenal está todo fenomenal bueno cosas más que improbables José María ¿cambiemos? ¿eso es? no yo estoy la verdad que estoy de acuerdo con que a este mundo se devuelve a su cartera sobre todo para que no me cueste mucho más dinero de la vida de el municipio está costando una parte de la madre pero un 4% es que es de 2 mil euros que es mucho más dinero yo creo que sería bastante sangrante para un pueblo que tiene este déficit por la verdad que me parece estupendo que esa por lo menos no me cueste nada y se devuelve a su prioridad y puede hacer su disfrutación muy bien procedemos a la votación señores a favor unanimidad gracias segunda parte control y seguimiento de los órganos de la corporación la acción institucional de los decretos y resoluciones de la alcaldía y de las concejales delegadas siguientes del 1 de 2019 a 195-2019 de 6 de marzo de 2019 supongo que se han llegado a todos los decretos a través de proyecto único algo que le diga respecto si hemos estado analizando como siempre hemos estado con errores y vemos hay errores en el decreto no se si el secretario tiene abierto tomando nota de los errores y luego si que nos gusta ya bueno visto que hay errores en la salta visto que hay errores en los decretos ya tenemos nuestras propias dudas de decir habrá arrastrado las actas de junta de gobierno local porque no se pasa porque no estamos presentes en la junta de gobierno local evidentemente ya no sabemos si eso está bien o si está mal vamos a confiar en que se todavía evidentemente en el decreto 21-2019 habla de la existencia de un enfoque del encargado de mantenimiento y habla de fecha 14 de septiembre de 2019 tenemos que el 2018 hay otro decreto el decreto 43-2019 de una persona que no voy a dar sabidurugilamente evidentemente su nombre es feliz y me han puesto feliz a mí me gustaría que los usaran así vamos no sé de qué se ha río el señor concejal en este caso de seguridad es que es increíble es increíble usted se ha leído los retos tiene los retos pero lo que es increíble es que no se lea no 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 me lo leo lo que me parece que es una rata no vengo aquí al pleno a decir una rata nosotros para qué estamos para hacer propuestas para mejorar el municipio y no para hacer igual para la mesa bueno déjame que vamos a explicar los tonos de palabras y esto se convierte en el señor si usted no quiere dedicámoslo a ser para el señor ¿verdad? bueno revise todos los retos por favor el señor alcalde revise los retos no pero por favor siga siga por favor que es muy interesante no, no, no no le molesta simplemente yo creo que se ha explicado José María no es que le moleste es que hablamos de esto mismo 200 veces la cerrada una cosa es un error un error es decir que se aprueba un punto y poner que es desfavorable el informe por ejemplo eso es un error una rata un número de una letra el boletín oficial del estado el boletín oficial del estado está lleno de anexos de errores de todos los ministerios de todas las comunidades autónomas está repleta de artículos donde viene oye Fede Ratas en los periódicos periodistas que trabajan diariamente redactando ponen Fede Ratas entonces obviamente todos entendemos que si pone 14 de septiembre del 2019 y estamos en febrero obviamente será el 2018 si el señor Félix no es Félix es Félix todos entendemos que es Félix claro que es un decreto pues el decreto 21 barra 2019 es un decreto por el cual se despide a una trabajadora de un curso evidentemente por su mala conducta por su malos hábitos como queramos decirlo evidentemente si es el trabajador mañana se va con esta documentación a un tribunal evidentemente me están haciendo un informe donde me están diciendo que a 14 de septiembre del 2019 yo no he acudido al puesto de trabajo evidentemente no he acudido porque estamos en el mes de marzo bueno la fecha del decreto yo creo que la fecha del decreto en cualquier tribunal prevalece sobre una fecha de malerrata pero que está bien que no diga si yo no si escuche si la labor de control realmente es esta perfecto perfecto en el decreto 48 barra 2019 también revísenlo también con fecha si quiere ya no le voy a decir para que no se moleste tampoco el señor con la de seguridad evidentemente en el decreto 75 barra 2019 ya que dice que son muy transparentes y no se está toda la documentación se habla de que se apunta el listado de liquidaciones no está el listado de liquidaciones evidentemente y luego hay dos decretos del 168 y del 183 que también hay errores en las fechas ¿y el 100? ¿y el 100? 169 y 163 también hay errores en las fechas vale pues como hacemos siempre lo modificaremos y se lo haremos llegar como hicimos la otra vez la otra vez creo el último pleno el último pleno se le mandó en un momento creo en un mismo día no se preocupe que esto lo corregimos y se lo agradecemos a lo que concejal se refiere y no es que le siente mal obviamente pues lo habrá sentado porque lo hemos explicado varias veces aquí que lo importante de esto es el fondo del asunto es que lo hemos hablado tantas veces y curramos otra vez de lo mismo que ya nos cansa pero está bien la labor de oposición José María yo creo que usted la la entiende mal bueno pero es que obviamente 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 bueno no hay errores pero escuche en general yo estoy seguro yo estoy seguro que cuando todos y cada uno de nosotros trabajamos comencemos erratas todos incluso cuando mandamos un whatsapp o cuando escribimos un correo electrónico es decir estas cosas pasan esas cosas pasan y se corrijen y ya está se fundan los puntos se fundan los minutos o sea una gestión de cuatro años que esté condicionada a que haya erratas en las fechas de vez en cuando cuando ocurra pues oye gracias 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 porque si todo lo tienen que decir estos asesores muchas gracias entonces por otro lado por otro lado lo que Rubén dice que la oposición de un municipio y yo lo hemos hablado otras veces es para generar propuestas alternativas el Partido Popular no ha hecho ninguna propuesta en firme sobre la mesa en cuatro años no ha presentado una sola opción en cuatro años no ha presentado una alternativa en cuatro años simplemente recuerdo que hubo como dos propuestas aquí sobre la mesa y fueron así un poco improvisadas si no recuerdo mal la primera vez que fuimos a derrarnos a un fondo de ordenación del ministerio por financiación para pagar sentencias judiciales usted propuso que no se financiara con un fondo sino que dejásemos de poner luces de Navidad eso fue una de las que dijo y la otra fue el otro día diciendo que si quitamos las partidas las 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 facturas de las fiestas para no tener seguridad algo pues un poco ahí extraño sobre la mesa que no o sea María lo que no tiene es que pagásemos las facturas pendientes a cambio de que metemos la seguridad cosa que cosa que no se preocupa usted vamos a publicar un listado con todo que nos invertió en seguridad para que entienda usted que no es así pero al margen de todo eso José María al margen de todo eso está bien que la José María esté hablando yo José María José María esté hablando yo creo que aquí se respetan los túneos me pasa un cuadro que me pasa un cuadro me pasa un cuadro que me pasa un cuadro yo yo de verdad a mí esto me encanta me encanta debatir pero cuando acabe el pleno vamos a respetarnos los turnos de palabra si además todos tenemos libre disposición para hablar los turnos que queramos yo creo que llevamos los plenos cómodamente vamos a respetarnos sencillamente yo lo que digo es que y con la mano en el corazón el Partido Popular José María no es una sola propuesta en cuatro años sí o no ha presentado usted una sola propuesta no es una sola moción el Partido Popular le ha dicho en más de una ocasión en alguna ocasión que antes de preparar un pleno que antes de preparar un pleno lo que hay que hacer es convocar la Junta de Portavoces usted tan sola le ha convocado la Junta de Portavoces en una ocasión en una ocasión y el otro día si le pasa comentaba usted que no quería preparar la Junta de Portavoces en este caso porque lo que no quería decir es que el Partido Popular viene ese con los deberes hechos no no nos equivoquen no te explico mal mire yo de buena fe cuando la condenada a cárcel cuando la condenada a cárcel pidió la decisión pero no pero es que le estoy diciendo déjenme acabar por Dios José María José María déjenme acabar le estoy diciendo pero déjenme acabar porque lo va a entender cuando la condenada a cárcel abandonó su partido y pidió y pidió a la Faja y a la Faja no usted no pero escuchen pero escuchen un momento si le estoy diciendo que cuando la condenada a cárcel tuvo que abandonar usted tomó posesión con portavoz ¿es una falta de respeto? ah que la falta de respeto para mí es una falta de respeto José María la falta de respeto es que es que usted defendiera en un tribunal su condena fue a declarar como testigo y esto sería aprovechó aprovechó aquí para traer a pleno y hacer un pleno para aprobar una RPT señor la RPT vamos a ver yo puedo hablar con usted lo que quiera quiere que hablemos esto es tan nuevo si nos tiramos todo el día le puedo sacar un listado de todas las iguales que ha cometido su partido tranquilamente señor yo le estoy diciendo pero vamos a ver me deja acabar o ha puesto su monólogo usted ha dicho que no hago juntas de portavoces yo la junta de portavoces la hice en el primer momento que usted tomó posesión como portavoz y le estoy diciendo que justo me hicieron cuando la condenada tuvo que abandonar sencillamente y no es una parte de respeto es la realidad si la gusta de escuchar la escucha si no la escucha escuche tuvimos dos tuvimos dos juntas de portavoces y entonces ¿qué ocurre? ¿qué ocurre en esas juntas de portavoces? que todo lo que hablamos se nos vuelve en contra porque ese señor lo interpreta como él quiere entonces dice yo ¿de qué me vale? ¿de qué me vale tener una especie de consenso anterior para llevar los puntos para tratar los puntos si luego al final lo utiliza mal interpretado para hacer lo que él quiere o sea señor señor pues entonces haga los deberes haga los deberes como marque la legislación vigente y venga primero porque yo no le voy a dar más facilidad desde el que le he dado bueno José María José María estamos estamos pasamos al punto número 2 a mociones de urgencia que no hay robos y preguntas que tampoco hay así que José María de verdad es lamentable 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 que usted defienda todavía la gestión del Partido Popular de cuando usted fue concejal durante 8 años o 7 años o lo que fuera usted también ha sido afiliado al Partido Popular vamos a ver y por eso salí corriendo allí yo se lo ponen a huevo señor salí corriendo allí porque aquello era un nido era un nido era un nido como pasaba la mangonidad otro nido levantamos la decisión señores 7 de las 10 y 7 minutos no, 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 no si no está por claro